¡Suscríbete! Ampliar la distancia de Torque, minuto 42 En el segundo tiempo llega el descuento Tomás Andrade de penal Al minuto 21, ganó Montevideo City 2 a 1 a Sudamérica River, le ganó 1 a 0 a Cerrito en el Saroldi Acá está el único gol, el pase de Borbas Abre las piernas Leites, Matías Arezzo en la definición para el 1 a 0 El único gol en la tarde del Parque Saroldi Cerro Largo y Nacional, empataron 1 a 1 Mario Rizzo, minuto 18 del primer tiempo De paloma, sí, de cabeza Ponía el 1 a 0 para el equipo tricolor Lo va a empatar con una gran definición de tiro libre ese hombre Leandro Otormín, pegadito al palo El tiro libre a los 24 del primero Para poner el 1 a 1 resultado final La mañana de Mauren Mauren Franco, fenomenal, con 3 goles En la victoria de Fénix 3 a 1 ante Rentistas Este es el primero, a los 18 1 a 0, rápidamente empata Rentistas A los 22, Jonathan Urreta Vizcaya Como número 9 aparece el rayo Y pone el 1 a 1 En el complemento volvió a aparecer Franco Mauren Franco a los 7 minutos de penal Así, definición ajustada contra el palo derecho Para el 2 a 1 del conjunto, el Bi Violeta Dirigido por Nacho Payas El gran suceso de la que llegó Payas a Fénix El equipo ha levantado muchísimo Y acá viene otra vez Mauren Franco en la definición A los 11 del complemento Fénix 3 Rentistas 1 Mismo resultado para la victoria De Montevideo Wanders Que ganó en el Parque Artigas de las Piedras A Boston River Mauro Méndez, centro de Biglio Gol de Méndez de cabeza 1 a 0 Wanders A los 3 minutos de partido A los 22 Llega Hernán Rivero Otro centro desde acá Otro centro, en este caso Cuagliata La metió al segundo palo y de cabeza Apareció el delantero argentino Para poner el 2 a 0 A favor del equipo bohemio Gol en contra A continuación El descuento Para Boston River Lo hace a los 23 minutos De la etapa complementaria Juan Izquierdo La quiere sacar Y la mete de zurda Ponía el descuento Ponía el 1-2 Sin embargo Wanders iba a recuperar Los dos goles de ventaja A los 31 Cuando entramos a jugar El último cuarto de hora de partido Aparece Diego Hernández Define de esa manera Y pone el resultado final En el parque Artigas de las Piedras Wanders 3 Boston River 1 Victoria de Peñarol Centro de Canovio Gol de Álvarez Martínez Peñarol 1 Plaza Colonia 0 En el parque Juan Brandi A los 36 De la primera parte Llegaba el primer gol del partido Renzo López El empate para Plaza El líder de la tabla anual A los 12 del complemento Ponía el 1 a 1 A los 25 Otra vez Pase de Canovio Gol de Agustín Álvarez Martínez Peñarol ganó 2 a 1 En su visita a Colonia Este es el solitario gol De Emiliano García Victoria de Liverpool 1 a 0 Sobre Deportivo Maldonado 30 minutos Del segundo tiempo Y cerramos con el empate Progreso Villa Española 1 a 1 Centro de Albin Falla el arquero Formento Gol del Perla Pablo Silva A los 9 del primer tiempo El 1 a 0 Empata señores Rodrigo Mieres Para Progreso A los 40 También en la etapa inicial Progreso Villa Española Terminaron 1 a 1 Albin 63 62 63 63 64 64 Gracias.